¡Suscríbete al canal! Seguiremos aquí en casa cocinando y a lo que iba, justo hemos preparado hoy un bizcocho con patirro de chocolate buenísimo que os voy a enseñar el paso a paso para que lo veáis fácil de hacer y delicioso, ya veréis, es pim pam pim pam. Gracias. 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 Gracias.